Agradecer, muy contento por la invitación de la Lía de Morales y la Cidad de San Francisco de Caracoto y muy gratamente sorprendido por la inauguración de este Centro de Desarrollo. Soy testigo de los esfuerzos que ellos han venido haciendo para que eso se completara y es un primer gran paso que están dando ellos a nivel nacional porque la idea es justamente de la federación que exista en Centro de Desarrollo a nivel nacional. Con esto se va a ayudar a la desentralización, a la masificación. Hoy día cuentan con un escenario con tres campos simultáneos donde esto va a poder dar un final mayor cantidad de partidos. Felicito nuevamente la idea de agradecer también al Instituto Perú de Deportes, al Gobierno Regional, a todas las actividades que intervinieron en que esta obra sea una realidad y como bien lo han anunciado, esta es parte del primer proyecto porque ya hay un compromiso para conseguir la segunda parte del proyecto.